El informe, Estados Unidos y Francia donaron insumos médicos para enfrentar la pandemia de COVID-19. Trajes de bioseguridad y mascarillas fueron parte de lo entregado. Junto al templete a los héroes de la Policía Nacional en Quito, Francia a través de su embajador Jean-Baptiste Chauvin entregó a la ministra de gobierno 400 equipos de bioseguridad para la institución uniformada y para los miembros de la defensa civil que realizan actividades de control, patrullajes y operativos. Contribuye así a reducir las posibilidades de contagio y propagación del COVID-19. El material donado incluye trajes de protección biológica reutilizables, gafas de protección, mascarillas y guantes. Esta donación es parte de una donación un poco más grande. Algunos más se entregarán en los días que vienen. Se trata de la entrega de otros 600 equipos completos de bioseguridad para los cuerpos de bomberos y agentes de control metropolitanos de Quito. La embajada de Estados Unidos también hizo una nueva donación de insumos médicos. Esta vez el embajador Michael Fitzpatrick visitó Manaví, hasta donde llegó con una donación de mascarillas, guantes de nitrilo y entre otros trajes de bioseguridad, valorados en 59 mil dólares, para el hospital Rodríguez Zambrano y para los centros de salud de Manta, Jaramijo, Montecristi y Puerto Viejo. Los equipos fueron adquiridos a emprendedores ecuatorianos.